¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la Central de Informaciones. Soy Juliana Oxenfort, aquí en RPP y los acompaño hasta las 7 de la noche. Arrancamos inmediatamente con información en vivo. Nuestro compañero Eduardo Lindo nos informa desde el Congreso de la República. Bienvenidos. Ya estamos viendo en el hemiciclo a Eduardo Lindo preparado y, como siempre, con datos actualizados para contarnos cómo están las cosas hoy, que es un día clave en el Parlamento ya que se están debatiendo, discutiendo temas de interés nacional. Eduardo, buenas tardes. Bienvenido a la Central de RPP. Juliana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí realmente la situación está bastante complicada porque podemos apreciar aquí los escaños de la bancada nacionalista. Se encuentran totalmente vacíos. Ellos han abandonado el hemiciclo de sesiones. Entendemos que es por protesta porque no se ha iniciado la discusión como ellos lo señalaron en la conferencia de prensa. Es decir, debatir la creación o la investigación del caso Lavallato, que tendría algunas ramificaciones en los sesos de corrupción de empresas brasileñas con algunos funcionarios del Estado peruano. No hicieron ninguna expresión dentro del hemiciclo, simplemente no han dado el cuórum respectivo. Y en ese momento se viene desarrollando la sesión plenaria, pero sin cuórum. Y se viene procediendo a dar el informe relativo al caso Óscar López Meneses. Tenemos ahí al presidente de este grupo de trabajo, el congresista Juan José Díaz de Dios, que viene haciendo uso de la palabra, pero realmente sin el cuórum respectivo, lo cual le está quitando la seriedad que el caso amerita a un tema tan importante. Estamos con el congresista Héctor Becerra, el congresista. ¿Qué le parece a usted esta situación? No tenemos cuórum, pero tenemos sesión. Bueno, esto de acuerdo al artículo 59 del Congreso, sí se puede comenzar un debate con la condición de que en el momento del voto haya el cuórum respectivo. Si no hay cuórum en ese momento, entonces no se vota. O sea, sí puede el colega sustentar este informe. ¿Pero no le quita seriedad a este acto? Obviamente que sí. Y aquí quiero denunciar que la bancada nacionalista, como podrán ver, todos se han retirado del hemiciclo, porque hoy día se tenía que haber votado si el tema de las agendas de Nadine Heredia se va a ver, ya sea en la comisión de fiscalización o se va a ver, en todo caso, en una comisión especial. Dicen que no se va a ver. O sea, ellos han frustrado esta votación, este acuerdo, yéndose de acá del Congreso de la República. ¿En el caso de la vallato por qué no se va a ver? En Junta de Portavoces se acordó que de acuerdo al orden de prelación se tiene que ver. Y se acordó que hoy día tenía que verse el tema de las agendas, no el tema de fondos. Simplemente si va a ir a la comisión de fiscalización o va a ir a una comisión especial. Y también se acordó que el día miércoles va a hacerse el acuerdo de igual manera. Si la vallato va a ir a la comisión de fiscalización o va a ir, en todo caso, a una comisión especial. Eso ha quedado acordado. El vocero de los nacionalistas ha estado en la Junta de Portavoces. En ningún momento ha expresado su desacuerdo. Sin embargo, la bancada se ha retirado. Ellos señalan que ustedes se han unido, la Fuerza Popular, el APRA, con solidaridad nacional. Especie de una coalición a favor de la corrupción y evitar que se vea el caso de la vallato. Lo que estamos buscando es acá, como repito, que hoy día se agende el tema de las agendas de la señora Nadín. Los que están acá tratando de ir con la impunidad e impedir que se investigue, en todo caso, son los nacionalistas. Ahí están sus bancadas totalmente desocupadas, desiertas. Ellos están tratando de blindar la corrupción de la señora Nadín Heredia. Eso es claro y demostrado en estos momentos. ¿Ustedes van a votar a favor que sea fiscalización o una comisión especial que ve el caso de agendas, supuestas agendas de Nadín Heredia? En el caso de nuestra bancada, Fuerza Popular, vamos a votar que se vea en la comisión de fiscalización y contraloría. Toda vez que ya hemos avanzado más de un mes con esta investigación, además, una comisión especial va a tener que esperar un mes, por lo menos, para investigarse. Ya llega diciembre, llega el periodo electoral, de tal manera que va a ser complicado que se vea. Así es que tenemos que continuar viendo este tema en la comisión de fiscalización. Muy bien, congresista Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular, aquí en diálogo con RPP, en tanto se produce la sustentación del informe del caso Óscar López Menezes por su entonces presidente, el congresista Juan José Diadio. Todo ello sin cuero en respectivo debido al retiro de la bancada de Gana Perú. Regresamos contigo, Juliana. Bueno, pésimo, en realidad, ejemplo, el que están dando los integrantes de la bancada oficialista, porque además, más temprano salieron a decir que ellos no tenían ningún problema con las investigaciones que se tienen que llevar a cabo. Supuestamente, se están convirtiendo, al menos de la boca para afuera, en los abanderados de la transparencia, de la claridad, de la verdad. Pero a la hora de la hora, cuando las papas queman, dejan sus curules, abandonan el hemiciclo y se van, Dios sabe a dónde. No, pues, así no es. Menos cuando tienen que estar allí todos en el Parlamento para discutir temas que son fundamentales. Señores, ya este grupo de congresistas pronto se va a su casa. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Mínimo, faltando tan poco tiempo, pónganse las pilas, por favor, y demuestren que realmente el sueldo que reciben es por algo, ¿no? Hay que justificarlo. Esa plata, no se olviden, que sale de los bolsillos de todos los peruanos.